Música Gracias señores, estamos aquí en énfasis y hoy tenemos al maestro Ramón Orlando Música De todas maneras no hablemos de lo que ya hablamos en el ensayo, sino que hablemos de otras cosas Cosas que hay que hablar para que la gente lo conozca un poquito más de cerca ¿Cuál fue su primer éxito con la orquesta de Coco Baloy y qué edad usted tenía? Entrevista convencional Creo que, creo que no me empuje, que fue mi primer éxito a nivel de arreglo Que no me empuje, camine, que no me empuje, camine, no me empuje, camine, no me empuje, charla, camine, que no me empuje Camine, que no me empuje, camine, que no me empuje ¿Cómo era que arrancaba? Muy profunda, eso era como una gente que le llevaban con un fuste ¿Tenía que ver con algo político? Fue un suceso, un suceso de que vino una comitiva norteamericana Que vino para algo que tenía que ver con la nación Entonces dice que, porque fue algo verdadero que papá lo recogió Una vivención Y entonces dice Lo escribe de Coco Hubo un negro americano que un rato pasó, no quiso apagar un fuego Que un soldado le ordenó, miembro del Cuerpo de Paz Decía que era un gringo bueno y con toda su bondad Entonces él se vio en un gran aprieto Porque entonces resulta que el soldado no era blanco El soldado americano Era de los países de la zona Americano pero era negro Y entonces el guardia como lo vio Pietro dijo No, no, no Los gringos que yo conozco tienen la piel colorada Olvídate de ese cuento que a mí tú no me vengan Maestro, usted viendo esos videos de antes Un genio popular, usted no se ofende así Usted es un hombre de ofende Usted es un hombre de ofende Sí Porque le pregunten cosas así No, no, no Si me ofende Tiene su carácter Si me ofende te perdono Ah bueno, pues te perdóneme Maestro, cuando usted ve esos videos Pero después que te da su boche te perdona De un maestro no coge lo que sea tranquilo Ah bueno, dale pa' allá Maestro, cuando usted ve esos videos De antes usted bajándose así Que levantaba la pierna así pa' arriba Usted no se ve más viejo antes que ahora Bueno, muchas gracias Es que es un bigotazo esa cosa de antes Muchas gracias La esposa mía dice que yo estoy mejor ahora que antes Usted está, usted está Ah, su esposa dice lo mismo Sí, sí, sí Porque es un video donde el maestro aparece Con unos bigotazos y ha bajado del piano Y se subía a la pierna Ha bajado, no ha bajado Ha bajado ahí Porque eso es ha bajado Sí ¿Cómo era eso maestro? Que usted tocaba así sin mirar Lo estamos viendo Bueno, lo que pasa es que A mí la música Conmueve mi vida La música Yo no puedo escuchar música Y estarme tranquilo Entonces como tocaba Tenía un grupo El mejor grupo Yo creo que ha existido En el mundo El único grupo en el mundo mundial Que tocaba perfectamente el son Con la salsa Y perfectamente el merengue Perfectamente Sí Entonces Era lo mismo que tocábamos en vivo Era lo que grabábamos Y entonces cuando esa música sonaba No oí la tribu Eso era una cosa El que yo la tribu En esos tiempos En un programa que hicimos aquí Con Johnny Ventura Él nos explicó la historia del tabaco Que creo que le escribió Mundito Espinal Si no me equivoco Y que por ese tema Cuando lo grabaron Yo no sé si él llegó a caer preso Algo por el estilo Sí, era una época bien delicada Para hacer cualquier cosa Era bien delicado Porque si llegaba a los oídos Como que era algo intencional O en contra La misma polaridad Que tenía el mundo Sí, sí Y entonces Bueno Tú sabes Yo tocaba Y como sentía tanto Verdad El deleite de la música Entonces yo comencé a moverme Y entonces Pero me di cuenta Me di cuenta Que a la vez Al yo moverme Eso atraía Vendió Sí Pero era como un tema De un virtuoso De virtuoso ¿No? De virtuoso Porque hace unos movimientos Y no independizaba La música De su mano Y entonces Sí, correcto Una virtuosidad Así se llama ¿Verduoso de Coco Aloe? Una cosa maestro Porque siendo Coco Aloe Un hombre tan recio De carácter Y un maestro de la música ¿Cómo decide un momento De terminar O poner Poner a su hijo A tocar Y dirigir Papá fue a Estados Unidos Con su grupo Los Aijados Los Aijados Sí ¿Era una especie De similitud Con los compadres? Bueno, sí Ellos eran Los compadres allá Y los Aijados aquí Los Aijados No es fácil hacer reír Y entonces Él salió impresionado Con la horqueta Que había allá Johnny Pacheco Rey Barreto En esa época ¿Verdad? Él tocaba Con su Conmigo Y dijo Pero yo puedo Hacer una horqueta También Entonces vino Con esa idea Y la base De su orqueta Era que yo Me pudiera desarrollar Como músico Para entonces Él montar Lo que finalmente Fue La trinta ¿Qué te hice yo Para que tú Me amarques la vida? ¿Qué te hice yo Para que tú Me hagas más sufrir? El primer tema Que usted Tocó En una tarima Con la orquesta De Cuco Baló Y su padre ¿Usted se acuerda? Cuando esos dedos Tocaron por primera vez El piano Teníamos varios temas En ese momento Tocamos Lo que se hacía Ay, qué bueno Son los soneros De Cuba Ay, qué bueno Son los soneros De Cuba Ese Ese Fue uno Era uno De los primeros Juntos Con el que decía Oigan señores Oigan señores No sé Lo que va a pasar Cuando llegue El día Que llegue aquel hombre Que fue el enviado De Dios Que se llama Jesús Que se llama Jesús Que trae un garrote Continuamos 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 Con énfasis Y regresamos aquí Al tiempo de bar Oigan señores Que trae un garrote Que trae un garrote